México nunca se rinde por lo que es lucha. Y siempre he pensado que México es el mejor lugar para vivir. Si quieres aprender a defenderte y ser independiente, este es el lugar México. A México lo veo muy inseguro, casi no hay trabajo, hay mucha pobreza. Algunos tienen que salir, los niños tienen que trabajar para apoyar a sus familias. Hay veces en las que si tú sales a la calle te pueden robar, te pueden secuestrar, te pueden asaltar, te pueden quitar tus pertenencias o se pueden meter a tu casa a robar. En sí, México es muy, muy bonito, pero también creo que lo que no ha ayudado mucho son los políticos. En mi, a mí, de yo, siento que los políticos no han hecho que México avance, ya que México tiene mucho potencial para ser uno de los mejores países del mundo. No me gusta mucho Chilpancingo. ¿Por qué no te gusta? Porque hay muchas maldades y hay muchos problemas, hay muchos rateros y no hay algo que sea un poquito más bien. Sí me gustan algunos lugares, pero no me gusta porque hay mucha violencia. Yo pienso que México y el Estado de México son muy bonitos, pero el Estado y tanto el país son muy inseguros porque hay mucha delincuencia, muchos robos, secuestros.